que le damos la bienvenida aquí un fuerte aplauso a Blondie RD gracias, gracias, gracias mi gente que queremos orientar a la gente, eso es gaga, ese ritmo porque la gente se pregunta, ¿y qué ritmo es ese? son ritmos gaga, para gaga, para carnaval el año que viene ponme otro chin de Blondie vainas carnavales, no, no, vainas bonitas como Blondie como unas vainas jamaiquinas tú tienes, como algo ligado tú estás fusionando unos ritmos ahí, que son bien picantes ese ritmo yo lo sé, tú sabes que el verano el verano va siempre pegado al carnaval, ¿me entiendes? ya desde que el carnaval está ahí, ahí está el verano ¿me entiendes? siempre se lleva el mismo ritmo tropical pero ese ritmo llega al ritmo gaga carnaval y tropical por eso yo, yo puse a leer mi mente y bueno, dame, dame a fábrica a ver cómo me sale ese tema para el verano tú sabes, en el tiempo del verano eso es caliente, caliente la gente lo que le gusta, playa, río y gozadera y bebedera y yo inventé eso, igual que el carnaval, todo el mundo le gusta ir al carnaval a bailar, a ver los vejigazos, la camarilla y todo y incluso yo firmé ese video en Boca Chica y ahí me salieron todos como si fuera un carnaval si, la gente si, la gente si, la gente si, la gente muy colombia si que tiempo tienes en la música ya bueno, en la música yo tengo, desde chiquito yo comencé, pero pero en la música tengo como 11 años 11 años una trayectoria háblame de los proyectos que me han trascendido tuyos recordemos que tú tuviste un featuring con el conocido Bob Peró, ¿verdad? Bob Peró a lo más de eso yo tuve un featuring con Bob Peró porque yo trabajé en la misma compañía de Wilson W Wilson Entertainment entonces yo tuve un featuring con Bob Peró esa canción nosotros incluso tenemos esa canción lo teníamos para tirar se llama Los Negros Cocoro El Coronado El Coronado que tuviste un problema esa canción esa canción El Coronado yo estaba fuera del país entonces no tuvieron coordinación directamente para tirar El Coronado pues yo estaba fuera del país entonces incluso el video yo lo firmé hace como dos años pero cuando yo llegué al país escuché a Don Alfa con El Coronado te robó el código el código con El Coronado el mismo sistema que yo si tú lo pones ahí El Coronado ¿Esto es el código de Coronado? El Coronado yo soy el dueño del Coronado esa canción ¿Cómo? Espérate Eso es algo legal tú estás hablando cosas de Espérate tú estás diciendo Blondi que El Alfa El Jefe te robó ese código Coronado El código de Coronado es mío porque Bob Peró y yo Moreno Moreno 2BK y doble el fiscal hicimos ese remix yo una vez bajé a San Pedro una discoteca en San Pedro y ahí yo llegué tú sabes los Morenos en San Pedro la mayoría andan en motores grandes y andan con su pitolón afuera yo fui a una discoteca cuando entré veo todos esos Morenos en VIP todos esos Morenos negros de mira mira los Morenos con colo entonces por eso yo saco esa canción llegaron los Negrones los Negros con coro a mí me gusta el coro todo el mundo coronado 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 tenemos los billetes para gastar la noche entera coronado 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 entonces esa canción en el estudio en el estudio yo llegué bueno vamos a meterle mano al coronado y ahí mismo nosotros le firmamos el video pero cuando escuché pan alfa el memo estrategia de todos los cuartos los billetes en el video los memo el coronado alfa tú no crees que fue vos pero que se la pasó por abajo al alfa creo que no porque vos pero fue a los foques a reclamarle a alfa pero fue con napo yo lo estaba viendo pero lo que pasa es si vos pero me había llamado a mí alfa me había dicho cómo fue que él buscó esa canción porque estaba en el estudio tenías dos años mucho más antes todavía está el video si tú lo ves tú vas a decir bueno ahí está la realidad entonces como vos pero no no me llamó y no le di mente a eso y sigo adelante pues yo soy actor aparte me entiende que ustedes hubieran hecho si tú hubieses estado ahí lo demanda bueno pues se demanda y nosotros podernos hablar también porque toda la vida no es la demanda que eso que eso porque nosotros somos altitas me entiende se podría sentar a hablar exacto ahí está donde entra entra el diálogo porque ese código es de coronado coronado pero ya le dio banda a eso ahorita promocionando su tema para el parcador yo le dio banda a eso porque alfa y yo podemos topar en el futuro nadie sabe te gustaría grabar con alfa yo no tengo problema yo no tengo problema con ninguno con ninguno artista urbano dominicano donde reside blondi RD reciben en la palma herrera en la palma de real la palma de real la palma la alfa en el barrio del alfa y colaboraciones con algunos de los muchachos de aquí de San Francisco ya que tú andas por aquí bueno el perro el perro amigo me estoy volviendo locrio el perro yo tenemos voy a ver en el futuro lo más rápido posible tenemos remix que viene en camino los remis has escuchado tú los temas del perro si yo lo he escuchado muy bueno muy bueno porque el tema del perro es un tema mundial internacional se pega en Europa se pega en todos los lados del país fuera porque el tema es muy así es está en en las tiendas digitales tu tema blondi si ahí comenzamos tengo como una semana y pico que ya la ha registrado en la plataforma digital el porif cual cual es el verano es el verano el verano está en la plataforma digital sí sí ya estamos viendo el video si se ve se ve así colorido flow calor muy bueno el video las redes sociales para que la gente te busque y sepa de ti el verano ya llegó caliente blondi rd blondi rd en todos los lados facebook instagram en todos los lados exactamente ahí está blondi rd tenemos el video vamos por el más adelante me da ahí las redes blondi rd lo pueden conseguir en las redes el verano ya llegó caliente blondi rd gracias blondi por venir aquí a los sobrosos sabe que este programa que impulsa a los talentos a los artistas como tú muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes son muy 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 decente he venido he venido a ver el programa siempre el mismo cariño que dios me lo ayude de todos lados este es tu casa y le damos la patadita de la suerte te va a pegar después de aquí gracias gracias ahí está con el temita para despedir a blondi ahí conlo ahí conlo ahí como vamos chau chau